Sol Mi menor Do La menor Re Sol Mi menor Do La menor Re Do Sol La mayor Re Do Sol La Re La séptima Sol Mi menor Do La menor Re 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 La séptima Sol Mi menor Sol La menor Re Do Sol La mayor La séptima Re Do Sol La mayor La mayor La séptima Re Sol Sol Re Re Do Re Re Do Sol Sol La La séptima Re Sol 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 La La séptima Re Sol Sol Re Sol Re Sol Re Sol Re Sol La séptima Sol Re Sol Sol Re Dos. Dos.